Sí, sí, son las dos manos. Sí, sí, sí. Hace como 10 años, mi papá empezó con insuficiencia renal. Hace 3 años nos dieron la noticia de que tenía que ya empezar con hemodiálisis. Los hemodiálisis van mermando la vida de los pacientes, no solo de los pacientes, de los familiares. Cuando nos comenta la nefróloga que ya necesitamos ir a hemodiálisis porque si seguía así, máximo tres meses de vida le daban. Fue un shock para nosotros como hijos porque ni convencerlo de que su vida iba a cambiar, de que era por su bien, fue muy difícil para nosotros. Y llega una enfermedad de esta. Le acorta todo. Se siente mal. Y luego seguir tratándose y tratando de, no sabe uno qué hacer, se enferma. Y cuando entra uno a la diálisis, es tremenda la diálisis. Es muy duro que los hijos estén viviendo estas enfermedades. Porque ellos también sufren. Y pues como familia nos tuvimos que organizar porque no solo es un proceso desgastante emocionalmente, sino económico. De tiempo, de estar todos, la mejor buena vibra, la mejor mentalidad, actitud. ¿Cuánto tiempo, cuántos años más vamos a vivir con hemodiálisis por la edad? No, nosotros habíamos acudido a doctores para ver la posibilidad de un trasplante, pero fue cuando nos topamos con una desilusión al decirnos que, por lo general, ya a pacientes arriba de 70 años, 80, es muy difícil un trasplante. Y sobre todo que sobrevivan. Y el año pasado, en mi hermana, buscando una investigación de riñones, yo con el doctor Morales Benrostro, y nos enteramos que había la posibilidad de agente añosa mayor, ya había un protocolo para poder hacer los trasplantes. Y ahí fue cuando nos volvió como toda la ilusión, porque el doctor nos vio a mi papá y nos dijo que éramos candidatos a poder tener el trasplante. Pues gracias a que mi papá se ha cuidado mucho durante toda su vida, ha comido bien, ha hecho mucho ejercicio, fue candidato y entonces así fue cuando entramos a la lista. La insuficiencia renal es un problema muy común en México y se estima que hay alrededor de 9 millones de mexicanos con algún grado de insuficiencia renal. En general, los pacientes mayores de 70 años tienen ciertas limitantes, como pudiera ser su estado de salud en general, o las enfermedades de base que ellos de por sí padecen pueden contraindicar el trasplante. Pero algo muy importante es que todo paciente se le debe dar oportunidad y enviarlo para una valoración con el equipo de trasplantes que pueda decidir en su momento si es o no candidato. En estos casos donde la edad puede ser un limitante, siempre buscamos la opción de un donante con muerte cerebral. La opción de donante vivo siempre estará palpable, digamos, pero como suelen ser más jóvenes o mucho más jóvenes los donantes, preferimos siempre que sea un donante fallecido. Ahora, dentro de las opciones de donantes, también buscamos que sea un donante marginal o de edad avanzada, para que sea, digamos, adulto mayor para un adulto mayor, con la finalidad de no quitarle oportunidades a los pacientes jóvenes. Nos comunicamos con el coordinador hospitalario de donación del Hospital del Issste de Puebla. Nos asignó los riñones. Hay que comentar que el señor Luis Ángel es un receptor de 80 años, que Medica Sur tiene este programa para pacientes de 80 años que pueden recibir un trasplante y mejorar su calidad de vida. A la una de la mañana se recibe una maravillosa noticia, que el donante y nuestro receptor eran compatibles, por lo que se inició la parte del trasplante. Hacemos una valoración específica del caso, tomando en contexto la edad y condiciones del posible receptor, y en base a eso se determina el aceptar un órgano marginal. En el caso del señor Luis Ángel Villa, el donante era de 83 años, pero de condiciones generales bastante buenas, con la creatinina de 1, de tal manera que eran órganos que preveíamos que fueran muy óptimos, y ante el hecho de que nadie más optaba por tomar alguno de los órganos, se tomó la decisión de poner los dos órganos. La edad no es una contraindicación para la donación, de tal manera que nosotros averiguamos el estado general de este donante, y vimos que tenía muy buena función renal y que sus órganos podrían salvar vidas. Entonces, procediendo a hacer la operación, una maravilla de operación, me avisó el doctor y dice que estoy perfecto, perfecto. Yo le voy a ser sincero, cuando yo llegué a mi casa, me senté, ¿cómo le diré? Ay, maravillado, maravillado, maravillado. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios y de los hombres hicieron que yo vuelva a vivir. Y pues sentí que posiblemente era la oportunidad de mi vida para seguir viviendo con mis hijos, con mi esposa, una vida normal. Y nos ha cambiado la vida porque ahora, a pesar de que sí tenemos que tener muchos cuidados, pues vemos que él tiene más calidad de vida, que ya puede comer más, que él ya disfruta, y la verdad para todos nosotros es como volver a nacer porque nos dieron más tiempo de vida con mi papá y a nosotros nos dieron como mucha fe. Bueno, teníamos mucha fe, pero esta vez es como un milagro que nos pasó. Gracias a los doctores, gracias a... Todo está en la actitud que uno tenga ante las enfermedades y ante la vida. Si tú tienes buena actitud, tienes ganas de vivir, tienes a tu familia que te apoye, todo se puede lograr. Y gracias a todas las personas que quieren donar sus órganos, que están dispuestas, no nos los llevamos a donde vamos. O sea, regalas vida, regalas esperanza, regalas un renacer. Yo creo que todas las personas deberíamos de donar órganos para que realmente haya vida en nuestra familia, bueno, en las familias, y que realmente una persona pueda vivir más. Yo viendo que tuve la fortuna de que alguien me donara un riñón, creo que yo, antes de morir, voy a ceder parte de mi cuerpo para la gente, para compensar este tipo de vida. Y si mis hijas también ya prometieron, que van a donar. Es importante que si tenemos el deseo de donar, platiquemos con familiares y amigos, para que cuando llegue el momento, si somos de aquellos pocos pacientes o pocas personas que podemos tener el privilegio de ayudar a otros, decidamos sí hacerlo para que se lleven a cabo más trasplantes, que es una necesidad urgente en muchos mexicanos. Quiero agradecer a esos familiares que en un momento difícil de sus vidas y toman una decisión importante, que es darle vida a otras personas. Actualmente se encuentra recuperándose favorablemente, no está en diálisis y estamos todos muy complacidos con su evolución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.